¿Quién es aquel artista, Naila? El Xavi Bowl Emma, ¿qué fan Xavi Bowl? Para fotos dulces ¿Y cómo es que os veo en estas líneas? Son porfas ¿Qué te semblen estas líneas, Arlet? Se semblen una cola, que es tranquila Una corda Laura, ¿qué te semblen estas líneas? ¿Qué te semblen estas líneas? ¿Claue, qué vau hacer? En qué, en qué material vau pintar? En cera. Muy bien, ¿y después qué vau hacer? En pintura negra. ¿Y en un qué? ¿En qué vau hacer el trast? En un pinzell. En un pinzell. En un pinzell. En un pinzell.